¡Holís! ¿Cómo está toda esa gente perfumada? Hoy les voy a hablar sobre los zapatitos de Carolina Herrera. Si te interesa, quédate. Soy Noelia. Primero quiero empezar mostrando este súper zapato que me parece que ninguna persona, mujer, hombre que haya pasado por una perfumería no le llamó la atención este envase. Es una belleza. Es el Good Girl de Carolina Herrera, lanzado en 2016, creado por Luis Turner. Una belleza. A mí me encanta. Yo escuché, hay gente que dice que le parece, no sé, feo. A mí me parece espectacular. Me parece sofisticado, divino. Esto decora. Y me parece que por ahí ganó muchos adeptos aparte de por el aroma, que es un ámbar floral avainillado. Es un floral blanco, dulce avainillado. Avainillado, adictivo, con notas de cacao. Les dejo el clip con las notas. ¿Notas de salida? Almendra, café, bergamota, limón. Corazón, nardo, jazmín, zambac. Flor de azar del naranjo, raíz del lirio, rosa. En la base, abatón, cacao, vainilla, praniné. Sándalo, ámbar almizcle, canela, patchouli y cedro. Sin duda es un perfume seductor. Es un perfume que llama la atención. Es femenino. Con esa abatonca tan embriagante. Y el cacao tan fragante que lo envuelve con esa vainilla. Y nos da un perfume dulce. Dulce, adictivo, sensual. Con esos toques orientales es punzante. Puede llegar a agobiar. Me parece que es un perfume súper de noche. De ocasiones especiales. Capaz en días más frescos. Es más de día. Pero bueno. Yo a mí, o sea, el taco a mí me da, el estileto. Me lleva a usarlo en ocasiones especiales. En una fiesta nocturna. Pero bueno. Ya sabemos que cada uno elige el perfume de ponérselo cuando quiere. Así que este es el primer perfume que les quería mostrar de esta línea de perfumes. Y ahora les quiero mostrar Good Girl Leisure. Que este es el perfume. Es una adquisición mía. Muy, muy reciente. Este es más grande que este. Miren lo que es. Tengo el chiquitito y el más grande. No, no. No me digan que esto no decora todo. Esto lo decora todo. Y ahora que salió el rojo, que ese lo probé, ya es riquísimo. Pero bueno. No lo tengo. Y todavía no tengo muestra como para darles una opinión más certera. Pero bueno. Este perfume es la versión más fresca, más ligera del Good Girl clásico. Les voy a dejar el clip con las notas. Bueno, como verán, es un perfume que tiene dulce de leche. Que le da ese toque dulce, lactónico. Es un perfume cremoso, envolvente. Es más ligero. Y es más suave. Tiene menor duración que el clásico. Pero igual. Seis horas me dura. Capaz que es poco. Para un perfume de estos valores. Capaz que yo esperaba un poquito más. Voy a ser sincera. Pero bueno. Es un perfume muy, muy rico. Y como les digo, el envase a mí me compra. O sea, no puedo decir mucho más. Porque es un perfume súper femenino. Elegante. Chic. A más no poder. Me encanta. Es oriental. Floral. Gourmand. Gourmand. También muy sexy. Mantiene el ADN del clásico. Pero una versión light. Digamos. Una versión como mucho más ligera. Como ya les dije. Así que. Si no lo probaron. Y el otro perfume. El clásico. Les resulta muy punzante. Este seguro que les va a gustar más. Y por último. Les quiero hablar de Good Girl Supreme. Que les dejo por acá. La imagen. Porque yo no lo tengo. Pero tengo este Decant. Que pude probar bastante. O sea. No puede. Capaz hablar tanto de la duración. Pero sí del aroma. El aroma que este perfume Supreme. Tiene menos notas. Tiene entre sus notas. Se las voy a leer. Porque son poquitas. Abaton. Cajasmín. Vallas rojas. Tuberosa. Almendra y vetiver. Este perfume. El Supreme. Cambia porque. Ahora se le agrega. Ese toque afrutado. Que se le siente. De frutas. De frutos rojos. Súper jugoso. Y dulce. O sea. Mantiene el dulzor. Pero por otro lado. Por el lado de las frutas. Lo hace muy muy sofisticado. La verdad que me encantó. Este perfume. Me pareció. Como más maduro. Es elegante también. Pero sin tanto. Ese vainillín. Chocolate dulce de leche. Con esa situación gourmand. No. Este me parece que va para otro lado. Va para el más lado del jazmín. De los frutos rojos. Que lo convierte en algo más elegante. Así que. Bueno. Este perfume. Bueno. Yo lo tengo acá. En este Dicant chiquitito. Que lo conseguí. O me lo enviaron. Cuando hice un curso de perfumes. Así que. Bueno. Este es. Es la muestrita que tengo. Y es muy muy rico. También muy sofisticado. También creación de Luis Turner. Igual que el resto. La verdad que. Me encantaría probarlo con más tiempo. Poder tenerlo. Pero bueno. Por ahora. Voy a usar este poquitito. Y después voy a ver si me lo voy a comprar. Porque me encantó. Y como les dije. Me encanta el envase de los Good Girl. Bien. Y esa fue mi reseña comparativa. De estos tres perfumes. De Carolina Herrera. Espero las hayan disfrutado. Les sirva para ver. Cuál va más con su estilo. No se olviden de dejar su like. Su comentario. Y si no están suscriptos. Suscríbanse al canal. Si les interesa este tipo de videos. Y nos vemos en el próximo. Bye.